Bueno, señores, nos tumbaron el video, entonces nosotros lo vamos a grabar y lo subimos después de que se termine. A ver si no nos dan copyright por eso, por reaccionar. Ay, el conector, el conector, yo lo hay. USB tipo C, papá. Estándar. USB C se ha convertido en un estándar universalmente aceptado. Bueno, papá. USB tipo C, papi. Mira, ese era el nuevo case que tienen ahí. Ah, por eso es que no lo mencionaron, porque es que no habían hablado del Apple Watch. Digo, estaban hablando del Apple Watch. Todo lo que se filtró fue así. iPhone 15, estamos ahí, caballeros. Viene presentación del iPhone 15. Vamos allá. Los modelos Pro. La mejor innovación de Apple, coño. Vamos allá. Bueno, papá, viene el titanio. El aluminio, de una vez. Digo, el titanio. El titanio. Qué presentación, papi. Mira. Ya, papá. Titanio. Titanio. Oh. Uf, papá. Mira eso. Terminado. Dame, toma mi dinero, papi. Mira ese acabado. Huepa, mira ese color. Está duro. Está duro. Míralo ahí. El más ligero, como habíamos dicho. Lo notarán en cuanto lo levantes. Titanio es simplemente hermoso. Se debe de sentir bacano. Coño, loco, pero es que Apple siempre se le va adelante a todo el mundo. ¿Quién más ha hecho un teléfono de Titanium? Mira, finest and boardest ever. O sea, va a tener la pantalla con los biseles más reducidos en el mercado. Mira eso, cómo se aprovecha esa pantalla. Sí. ¿Tú crees que es? Mira, se ve duro el nuevo color. ¿Es el nuevo color el de Titanium? Sí, se ve como que industrial, así. Sí, brother. Incluido frente Ceramic Shield, lo que está disponible en el iPhone. Seipón 1, 6.2. De hecho, esta es la misma aleación usada para el rover de Marte. ¡Wow! ¡Diablo, coño! ¿Cómo te vende la vaina, papá? Mira. Más alto. Con lo que se caminó en Marte, loco. Ya tú sabes. El sufrón durable, como... El Titanium encierro, la nueva subestructura de aluminio, que se une mediante una difusión de estado sólido. ¿What? Un proceso nuevo termomecánico, que tiene unos dos metales resistencia increíblemente alta. ¡Wow! ¡Oh! Es la parte de afuera que es de Titanium, pero es de aluminio por dentro. ¡Wow! Lo que te mencionamos también. ¡Wow! Ese blue... ¡El diablo! Ese blue citado. ¡Ah, duro! Eso es como un blue espacial, loco. Primero ahí... ¡Ay, el botón! ¡Ay! ¡Se fue! ¡Oh, my God! Viene el botón de acción, papá. Todos los rumores están cumplidos. ¡Oh, mira lo ahí! Con un botón de acción para personalizar. Tal cual como dijimos en los rumores, baby. No fallamos. No fallamos. No fallamos, papi. Para alternar, simplemente aprieta y mantiene el botón para confirmar tu intención. ¡Oh! Hay que presionar y dejar presionado. También siente inconfundible el retorno para elegir entre un conjunto de acciones alternas y fácilmente entre ellas. Por ejemplo, simplemente presionándolo puede comenzar a grabar. Iniciar la cámara para capturar. ¡Oh! Va a ser súper accionable porque depende de la aplicación. ¡Mmm! A-17 Pro. ¡Oh! A-17 Pro. ¿Y ese nombre? ¡Uepa, primera vez! ¿Y ese nombre, Pro? Primera vez que presentan un chip así con Pro. Dice Pro. Vamos a ver por qué dice Pro. Debe de ser una vaina. Sí. ¡3 nanómetros! ¡Oh! El A-16 era de 4 nanómetros. Este de 3 no es una gran diferencia. Pero ¿por qué le agregan la palabra Pro? Dignando triple de rendimiento por vatio frente a la competencia. ¿Por qué le agregan la palabra Pro? Es que yo quiero saber. Y un motor de pantalla que implica... La cámara promete. Sí. Mira eso. USB 3 support. 100 gigabytes por segundo. El primer iPhone con USB tipo 3. Pero se decía que iba a tener tecnología. Ok. Race Tracing para el iPhone. Con una escena sin trazo que utiliza mapa de cubos aproximadamente reflejos superiores. Coño. Como Apple te explica la vaina. Y mira. Para que tú veas la diferencia. Pero es que tanta gente... Bueno, es que son muy pro, brother. Vamos a ver cómo se va eso en el gaming ahora. Uno puede desarrollar efectos de agua de mayor calidad. Eso significa más reales y reflexiones. Mucho. Mucho más reales y reflexiones. ¿Ahora le puso mucho enfoque a esto? Porque ha visto o quiere impulsar el arcade. Eso lo voy a probar yo cuando yo tenga el iPhone 15 Pro y el iPhone 14 Pro. A ver si hay una gran diferencia. Pero yo como que no veo lente periscope ahí. Porque el lente periscope tú sabes que se ve como que grandote. Así cuadrado. Yo no he visto también, sí. Tú sabes que en el de Huawei y en el de Samsung son unos sensores, unos lentes así cuadrados. Oh, y el cuadrado que se ve para el otro lado. Ajá. Y aquí no lo veo. Ahí el zoom. Están variando mucho. Zoom. Bueno. Miel, Kina. No hay telefoto ahí. Telefoto, compadre. No hay periscope. Optical zoom. Oh, pero... ¿Y eso no lo hacen? ¿Y cómo no hay un periscope? Papi, pero ¿qué? Míralo ahí. Bueno, 120 mil. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Oh, Tetra Prism. Míralo ahí, es el periscope. Ah, ese. Pero es más pequeño. Sí. Apple inventó su propio periscope length, papi. Sí. Mira eso. Ese. Miergina, qué sicario. De Tetra Prisma, papi, se llama. Macro hasta 120 milímetros. Videos espaciales. Wow. Special video. Oh, usamos la cámara. Un video tridimensional. Oh. Wow. Con el special video, tú te vas a sentir que está otra vez. Tú ves, ya están integrando el Apple Vision Pro, papi. Sí. Titanium, ProMotion, iPhone 15, iPhone 15 Pro Max, 999. Uh. Y 1,199. Tal cual como dijimos, papi. Se cumplió el rumor del precio. Del precio tal cual. El 15 Pro Max no viene de 128 GB. Ah, mira. No viene de 128. No. Comienza en 256. Yo creo que está bien. Yo creo que este ha sido en conjunto con el del Apple Vision Pro, el evento que vimos, el WWDC. Como que los eventos de Apple que más se han filtrado, que no dejan como que sorpresa. Ya, yo creo que este, si me ponen elegido, yo creo que este ha sido uno de esos. Este, el de hoy. Seguro que sí. Ha sido como que el que ya tú te sabías todo. Pero igual, yo voy a hacer un resumen súper corto. Este video de 36 minutos. Viene mucho video. Igual vamos a hacer un video. Tú vas a hacer video para tu canal. Claro, claro. Discúlpenme que me baja el ánimo cada vez que Apple viene a dame un strike por una vaina. Tú sabes, uno le baja el ánimo, pero... Tan duro y culver a esa gente. Sí, déjame yo dame un baño y volver con todo ahora. Yo te sabe. Hablamos. Yo te sabe. Dale like si el video le gustó. Esto se va a llamar así mismo. Reacción al iPhone 15 Pro Max. Pura reacción. Después viene en análisis la cosa que Apple nos dijo y todo eso. Marciano Tech. Cierra. 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 Cierra.